Bueno, hola a todos, bienvenidos a este vídeo. En este vídeo vamos a aprender a resolver el cubo de Rubik de 3 niveles. El cubo de Rubik de 3x3. Aquí he preparado todos los casos por los que vamos a pasar en este tutorial. El tutorial de principiantes. Primero haremos la primera capa. Primero completaremos la segunda y haremos el paso de la cruz en el que nos podemos encontrar 3 casos. 2 casos en el siguiente paso y 2 casos en el siguiente. Esto lo vamos mirando poco a poco. Es decir, cómo empezamos con todo esto. Lo bueno, primero sería comprarnos un cubo de Rubik un poco amarillo, como este. Este es un cubo de la marca Rubik normal, como veis. Que está muy mal, hay que ajustarlo y demás. Cuesta 15€, es un poco agro, pero para empezar es el que más me gusta. Luego, si te gusta, te puedes ir comprando cubos hasta que un día me compre este, que para mí es el mejor, que existe ahora mismo. Pero esto ya es con la práctica y demás. Verás qué imperfecciones tiene uno y si uno te gusta más que otro. Bueno, pues aquí tenemos varios cubos, dejaré el link de todos en la descripción del vídeo. Aquí tenemos un Juan Long, un Moyano Long, un Site Long Boys. Este fue el primer 3x3 bueno que tuve, por ejemplo. Lo me fui comprando aquí, varios por aquí. Pero bueno. En cuanto al cubo de Rubik vamos a hablar. Vamos a buscar esto. Bueno, pues decir que tiene, pues, primero, vamos a hablar un poquito de las piezas. Vamos a dividir este vídeo en varias partes. Primero hay que decir que si miramos todos los cubos de Rubik, tenemos un platón de colores, ¿vale? Que es el blanco, su opuesto es el amarillo. Del verde, su opuesto es el azul, perdona. Y del naranja, su opuesto es el rojo. Siempre va a ser así en todos los cubos. Siempre va a ser así en todos los cubos. A no ser que te lo compres en los chinos o en un sitio de esos que, bueno. En fin, al cabo no me gusta comprar. ¿Vale? Eh, vale. Siempre que sea así original, siempre lo vamos a tener. Para este tutorial vamos a tener siempre la cara blanca abajo y la cara amarilla mirando al cielo, como yo digo. Y las laterales las vamos a mover como queramos, ¿vale? He de decir que, bueno, existen varios métodos para resolver este cubo. Lo normal es primero aprenderse este método que voy a enseñar muy bien. Luego iríamos a fridich reducido y luego ya fridich completo, ¿vale? Que fridich completo son muchísimos algoritmos, los cuales me sé. De hecho tenéis un tutorial en el canal que solo tengo una parte, tengo que hacer la segunda. Pero bueno, he querido hacer este método por si hay gente que no sabe sobre este cubo. Por el método más fácil que hay, en el que habría que prenderse de aquí dos algoritmos, de aquí, voy a enfocarlo otra vez. De aquí otros dos, bueno, uno, habría que prenderse dos, tres, cuatro y cinco algoritmos solo. Bueno, frente a los ciento y pico que tenemos en fridich completo y frente a los, voy a decir, frente a los once que tenemos que prender en fridich reducido, ¿vale? Pero bueno, primero lo vamos a deshacer. Cada uno lo deshace como quiere. Y ahí está. Venga, el primer paso. El primer paso es poner esto así, con el amarillo mirando. Y lo que tenemos es que hacer una cruz blanca, ¿vale? Lo voy a explicar aquí. Mira, voy a deshacer este un poquito. Este es un cubo de root de Hasbro, que voy a dejar en link aquí abajo. Y voy a hacer el primer paso. Así un poquito a lo loco. No sé, es súper malo este cubo, ¿eh? El primer paso, como veis, es hacer aquí una cruz blanca, ¿vale? De color blanco. El coloquio aquí es elegido, ¿eh? Pero bueno, es mejor color blanco y que las aristas coincidan con el centro. O sea que tiene que coincidir con el contiguos aquí. Vemos blanco, blanco, azul, azul. Blanco, blanco, naranja, naranja. Blanco, blanco, verde, verde. Y blanco, blanco, rojo, rojo, ¿vale? Ese ha sido el primer paso. Entonces, como la... Primero vamos a... A... Mirad. Vale. ¿Aquí cómo empezaría? Aquí veo que lo opuesto del azul es el verde. Pues entonces, para traerlo aquí, que es donde lo quiero, solo tengo que hacer un doble giro. Ya lo tengo. Ahora lo quiero poner aquí. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente tengo que bajar esta cara. Y ya lo tengo. Venga, vamos con otro. Lo bueno, esto es un truco, es encontrar colores que esté el blanco pegando con el amarillo. Mira, aquí tenemos uno justo pegando. Aquí tenemos un verde, pero lo queremos en el... Aquí tenemos un verde y un azul, pero lo queremos verde, verde. ¿Cómo lo habíamos? Antes hemos dicho que lo opuesto del azul es el verde. Pues hacemos un doble giro entonces. ¿Vale? Ajá. Aquí tenemos verde, verde. Y está aquí, lo queremos aquí, solo tenemos que hacer un doble giro. ¿Vale? Venga, vamos a ver otro. Mira, además me ha conocido aquí. Tenemos... Aquí, y aquí tenemos un rojo y un verde. ¿Dónde lo queremos poner? Aquí. O solamente tenemos que girar así. Y para bajarlo aquí, doble giro. Y justo se me ha presentado el caso que queremos. Que ahora, jope, lo tenemos aquí. Antes el blanco estaba aquí, esto está volteado. Como veis, no queda. Bueno, pues esto con un poco de soltura... ¿Vale? No sé de qué posición ponerme. Con un poco de soltura yo tengo que saber que... Yo la pongo aquí. Ahora, lo que tendría que hacer sería bajarla aquí. No os preocupéis, me he cargado esto. No pasa nada. Vamos a volver. Lo juntamos. O sea, estaba aquí. Lo juntamos. Lo ponemos. La cruz. Y ahora he perdido esta. Pero la recupero. ¿Vale? Esto si no ha quedado claro es muy recomendable volver a verlo unas cuantas veces. Este paso es el más fácil. ¿Vale? Puede resultar muy difícil ahora, pero ya verás que en cuanto a la vez dos o tres veces sale. Es el paso más fácil. Yo me acuerdo cuando vi tutoriales que digo, ¿qué es esto? Este es el primer paso. Este es el más fácil. Y bueno, es en realidad el más fácil. Los siguientes son colocar las esquinas donde tocan. Para ello, vamos a llevar las esquinas a justo donde tocan. Aquí tenemos... Siempre tenemos que buscar esquinas blancas. Aquí tenemos blanco, rojo y azul. Los colores. La vamos a llevar aquí, ¿no? Aquí sí, porque aquí tengo... Ahora del blanco me olvido. Tengo rojo y tengo azul. ¿Vale? ¿Cómo la coloco? Tengo que, por alguna razón, ponerla aquí. ¿Cuál sería la única opción? Si el blanco nos está mirando, ¿vale? Porque habrá otro caso que el blanco está aquí. Si el blanco nos está mirando, lo vamos a esconder aquí. Vamos a subir esta capa. Y ahora vamos a juntar colores. Y vamos a bajar. Y ya lo tenemos aquí. Vamos buscando en esta capa colores blancos. Con esquinas. Aquí la tenemos. Aquí tengo azul y naranja. ¿Dónde lo quiero? Lo quiero aquí. Porque aquí hay naranja, pero no hay azul. ¿Vale? Entonces, donde lo quiero es aquí. ¿Vale? ¿Qué caso se me ha quedado? Vale. Que el blanco me está mirando. No sé si tiene una mierda entre blanco y amarillo. Pero bueno. Aquí tengo el blanco mirando. ¿Qué hacíamos? Lo escondíamos. Hacíamos un giro para poner esto aquí. Ahora uníamos colores y bajábamos. Y ves, ya está ahí. Venga. Seguimos buscando. Mira. Aquí tengo otra. Blanco. Verde. Y rojo. Me queda en el sitio. Pero ahora, ojo. Antes tenía aquí el blanco. Ahora lo tengo aquí. ¿Cómo haría? Ahora es más fácil. Yo tengo que girar esta cara. Juntar colores. Y devolver. Y vale. Se me ha presentado justo el caso que quería. Que qué pasaría si tengo aquí ahora. Porque antes teníamos el blanco en uno de estos dos sitios. Pero ahora lo tengo aquí. ¿Cómo haría? Pues muy fácil. Simplemente giro esta capa. Porque aquí ya está donde toca además. Giro esta capa. Ahora ya un doble giro. Siempre. Bajaría esta capa. Y ahora ya tengo un caso normal. ¿Vale? Lo pongo donde toca. ¿Vale? Miro qué color. El caso que me queda. Y lo ejecuto. Y así se completa la primera cara de un cubo de Rubik. Vale. Vamos a hacer el otro paso. ¿Vale? Que sería colocar las aristas intermedias del cubo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar aristas que no tengan el color amarillo. Esta arista no tiene color amarillo. Me fijo en este color. Ahora no me fijo en el que está en la cara amarilla. Me fijo en este. Veo. Es rojo. Pues lo voy a llevar al centro rojo. Aquí. ¿Vale? Y ahora me tengo que fijar en este color. Y digo. ¿Este color dónde está? ¿A la derecha o a la izquierda? Pues el centro verde está a la derecha. Y para colocarlo vamos a aplicar el siguiente algoritmo. Es muy fácil. Si está a la derecha. Yo giraré esto a la derecha. Y si en el caso de que el verde hubiera estado a la izquierda. Giraría esto a la izquierda. Así es como se empieza el algoritmo. Y sería este algoritmo. Muy fácil. Vamos a mover esta capa así. 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 Y así. ¿Vale? Y ya tengo la arista puesta. Esto es hacer el movimiento unas cuantas veces. No sale a la primera. Venga. Vamos a seguir buscando aristas que no tengan amarillo. Mira. Amarillo, amarillo. No me interesa. Esta no tiene amarillo. Entonces. ¿Qué hacía? Llevar este color. Uy. Que no se ve. Llevar este color al centro que toca. Que es. Este. ¿Qué me fijaba ahora en este color? ¿Cómo es? Es verde. ¿Dónde está el centro verde? Mira. A la izquierda. Entonces. Este algoritmo lo empiezo a la izquierda. Y es justamente el espejo del otro. Que sería así. 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 Y así. Es justamente el espejo. ¿Vale? Y ya está. La arista colocada. Voy. Ay. Qué bien. Qué bien. Cómo me gusta cuando pasa esto. A buscar aristas que no. Que no tengan amarillo. Ostras. No hay aquí aristas que no tengan amarillo. Entonces. ¿Qué hago? Aplicar el algoritmo. En un sitio que no tengo una lista metida. ¿Ves? Estas dos ya las he metido. Aquí no tengo una lista metida. ¿Vale? Esto no va bien. Porque aquí hay azul, azul. Bien. Pero. Aquí no está bien. Porque es estos naranjas y estos rojos. Entonces aplico un algoritmo. El que yo quiera. Derecha y izquierda. Y. Y ya se pondrá una en este nivel. Pues vamos a hacerlo a la derecha. Que a mí me gusta más el que empieza a la derecha. Son así. 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 Y así. ¿Qué ha pasado? Que uno ha subido. ¿Cuál? Esta de aquí. ¿Qué hacía? Miraba estos colores. Miraba este. Y lo emparejaba con su centro. Aquí está. Ahora me fijaba en este color. Y miraba. ¿Dónde está su centro? ¿La derecha o la izquierda? A la izquierda. No está a la derecha. Así está. Pues aplico el algoritmo en el que el movimiento empieza a la derecha. Y sería así. Tan fácil como esto. Ya está. Aquí metida. Vale. Aquí tengo la última lista que no tiene amarillo. Lo llevo a su centro. El color este. Aquí está. Conectado con su centro. ¿Dónde queda? El centro de este color. ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda. Pues ahora el algoritmo lo empiezo girando hacia la izquierda. Es justamente el espejo de este. Así hemos completado las dos primeras capas del cubo de Rubik. ¿Vale? Esto hay que practicarlo, ¿vale? Porque esto con práctica se puede llegar a hacer rápido. Esto con el método... Bueno, la última capa la voy a dejar para el final. Pero bueno, es igual. La última capa es la que más cuesta en cualquier método. Porque con el método Friedrich haríamos estas dos primeras capas de golpe sin ningún tipo de algoritmo. Y como veis, la última capa es la que más algoritmos tiene. ¿Vale? Ya sean principiantes y esto. ¿Vale? Así que esta última capa... Bueno, yo la voy a resolver. Ya que estoy aquí. Voy a resolverla... ¿Vale? Por el método Friedrich. ¿Vale? Así que la última capa va a quedar para otro vídeo. Así que ahora nos vemos.